Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día bien bonito, con energía bonita, con vibras de florecitas, ya que viene la primavera, pero sin polen porque soy alérgica. Oye, pues, como puedes ver por la miniatura y el título de este video, hoy vamos a ver qué es lo que hay en mi teléfono, cómo es que lo arreglo, lo hago súper bonito y estético. Esto me lo han pedido en varios videos anteriores, así que ya por fin está aquí. Ah, y hablando de videos anteriores, el martes pasado en San Valentín, subí un video de collares de flores hechas con tela o también con listón, por si quieres ir a verlo, por si se te pasó, velo a checar, seguramente te va a encantar. El día de hoy vamos a ver muchísimas cosas, entonces hay que apresurarnos, te voy a dejar con el video, espero que te guste, que te encante, que aprendas algo nuevo. Ah, pero no, antes te voy a pedir, por favor, que te suscribas, ya casi somos sin mí. Y pues sí, me ayudarías muchísimo si compartes mi canal, un video, el que quieras, con una persona, tu persona favorita, si es que quieres, si es que me dan la oportunidad. Y también, por qué no, de una vez, sígueme en mi Instagram, por allá he subido varios Reels, que al parecer les gusta mucho, porque es como un material un poquito diferente, pero con la misma vibra de aquí. Un poquito de asevering, de clips estéticos dirías, entonces sí, por favor, sígueme allá. Por supuesto, deja tu comentario, tu like, y ya, ahora sí, ¿qué te parece si vamos a ver el video del día de hoy? Empecemos presentando mi teléfono y qué es lo que hay dentro de él. Es un Xiaomi Note 8, me parece, esa es la forma que tengo ahorita. Después de mostrarte qué es lo que hay dentro, te voy a enseñar mi colección de fundas. Y bueno, esta es la funda que tengo en este preciso instante, es de cuadros, negro con blanco. Me gusta porque combina con todo. Y por dentro podemos ver que tiene la misma temática. Esto, la verdad, fue pura coincidencia, porque yo utilizo temas de Xiaomi, de los que se usan propios del teléfono. Y pues yo vi este y me acuerdo que tenía la funda. Y dije, ah, creo que podría parecer así, pero no solamente se parece, es prácticamente idéntico. Pero bueno, este es mi fondo de pantalla, como lo acabo de decir, viene de los temas de Xiaomi. Y lo voy a desbloquear. Y así viene por dentro. Estas imágenes de aquí son gadgets, también el calendario. Y podemos ver aquí que tengo otras dos imágenes y un gadget de clima. Y sí, así es como se ve mi celular, como en general. Y vamos de lleno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues Google, ya sabes. Bueno, pensaría que no, pero se la pasa googleando gozas 24-7. Las notas, la verdad sí, las utilizo bastante. Puedes ver que aquí yo guardo ideas, por ejemplo, de videos. Guardar información que normalmente la necesito tener a la mano. O mi número de expediente médico. Y por ejemplo, en estas listas que tengo de ideas para videos futuros, suelo a veces poner imágenes. Para que no se me vaya la idea de lo que quiero hacer, quede plasmado. Y aquí tengo, por ejemplo, esta lista que por alguna razón decidí decorar las demás. Que es una lista de compras. Y sí, normalmente es lo que hago. La verdad a mí me gusta escribirlo más en físico. Pero si no tengo por alguna razón un cuaderno a la mano, lo hago aquí en notas. Luego tenemos Whatsapp, Youtube, Instagram. Sígueme en Instagram, estoy como Melisa. No sé, últimamente le he agarrado un poco más de amor a los Reels que en TikTok. Porque no sé, siento que en los Reels es más fácil que me pueda salir rápido en cuanto a TikTok. Yo siento como que te atrapa y te succiona el tiempo. Y te la puedes pasar ahí horas. Pero este, no sé, a lo mejor es una idea mía y si quiero podría estar horas en los Reels de Instagram. Pero no sé, últimamente me gusta mucho el algoritmo que se utiliza aquí. Más que el de TikTok, por eso lo utilizo mucho. Pero no sé, aún así siento que hay cosas, por ejemplo, en TikTok que se pueda poner en álbums tus favoritos. Mucho más fácil que aquí que en Reels. Yo creo que es algo que todavía lo hace ser un poquito mejor. Pero bueno, ay, esos son temas equis. Ay, qué bonita taza. Bueno, yo, like. Como decíamos, TikTok, aquí tenemos la aplicación que succiona la vida. Ese es mi perfil, igual que Instagram, Melisa Ego. Porque te tengo mucha confianza, te voy a enseñar mis álbums de favoritos. Tengo este que es de transiciones. Cuando están las transiciones, cool. No sé, las guardo ahí. También tengo este que se llama Mira Mami. Porque muchas veces quiero enseñarle TikToks a mi mamá. Pero prefiero por alguna razón no enviárselos, enseñárselos en persona. Entonces aquí guardo todo lo que le quiero enseñar a mi mamá. Y en cuanto la vea y tenga ella tiempo, se los enseño. También tengo este que se llama El Señor de la Fruta. Solo guardo TikToks de Harry Styles. Como puedes ver en mi For You page, hay mucho de esta persona. Vamos a ignorar este. Tengo de maquillaje, los que me dan mucha risa. Tengo estos que me causan ternura. De música, los que me impresionan. De libros que quiero leer después. Tips para adultos. DIY para YouTube. A veces veo como que ideas que me pueden servir para videos. Navidad, peinados. Ideas para editar fotos de Halloween. Recetas, dibujos, lugares en la Ciudad de México para visitar, etc. Tengo varios. Aquí tengo YouTube Studio. Que esta es una herramienta que tenemos las personas que subimos videos a YouTube. Para checar ahí los analíticos. Cómo van nuestros videos. También ahí podemos editar algo del video. Ponerlo público, privado. Este también podemos ver los ingresos. Qué tal vamos. Los comentarios. Directamente ahí contestarlos. Está padre tenerlo. Y tenemos sígueme en Pinterest. ¿Me encuentras? Ay, no me acuerdo cómo me encuentras. Creo que Melissa Ego ya estaba ocupado. Entonces, este... Mi username es Bey. Al final, por alguna razón. Un día decidí que así sería. Pero de todos modos, en todos mis videos. El link de mi Pinterest está aquí abajo en la caja de descripción. Para que vayas directamente a seguirme por allá. Y pues estos son algunos de mis pines. De mis tableros. En muchos de ellos, la verdad, están en privado. Pero por ejemplo, los de moda. Los que pueden ser inspiración. Para todos, los tengo en público. Los que son como cosas que voy a hacer en un futuro para los videos. Solamente yo voy a entender ciertos pines. Entonces, por eso no lo pongo público. Para el rato, la parte en donde te muestro cómo poner tu teléfono bonito. Asegúrate de seguirme. Porque en este tengo estos wallpapers. Que seguramente te van a gustar. Y servir para también personalizar tu celular súper bonito. Y te voy a enseñar el inicio de mi Pinterest. Eso es lo que encontramos. Pues está de todo un poco, la verdad. Decoración. Este, también outfit. Sí, también mucho DIY. Sígueme. Ahora de este lado tenemos Shopee. El difunto Shopee. No es cierto. Todavía funciona. Todavía podemos hacer lavar y a compra a vendedores chinos aquí. Este, hace mucho que no hago compras aquí. Y no creo que las haga pronto. Si tú no te enteraste de todo el chisme. Tengo un video. El anterior. Justamente en donde hago un unboxing. Ahí digo que va a ser el último. La verdad, no creo que sí sea exactamente el último el último. Pero al menos sí por un buen tiempo. Porque no planeo ya comprar nada de ahí. Como lo hacía antes, mucho más seguido. Pero te repito, ahí te cuento en ese video todo el chisme. El por cual te digo esto. A un ladito tenemos Aliexpress. Pero bueno, esa es la sección de compras en sí. También tengo Mercado Libre y Amazon. Acá abajo tengo Mercado Pago. Porque lo utilizo. Y mi banco que es Santander. Ah, pues lo que no he mencionado es de que tengo emojis diferentes. Yo los edité. Ahorita te voy a mostrar cómo. Y también tengo mi Gmail. Porque pues este es el correo del canal. Y lo utilizo muchísimo. Yo creo que esta aplicación es, junto a la de redes sociales, las que más utilizo todos los días. También tengo aquí Shein. Pues para ver qué hay de nuevo. Y si puedes checar las tendencias. Si ya llegaron a la tienda, etc. Me gusta mucho ver ahí. También como si fuera un Pinterest. ¿Sabes? Es muy divertido el hecho de que si ves algo en Pinterest y le tomas captura de pantalla. Después lo puedes buscar en Shein por medio de la foto. Para ver si venden algo parecido. Me gusta mucho eso. Y por último, por acá tenemos configuración calculadora. Playstore. Donde descargamos todas las aplicaciones. Maps. Para ubicarnos. Drive. Google Drive lo utilizo mucho para los videos. Por si hay algo en mi celular. Lo mando por Drive. Lo subo aquí. Y lo descargo en la computadora. Y listo. Y tengo esta aplicación de impresora. Esta es porque tengo una impresora térmica. Que salió hace un buen día tiempo en Shopee. Es más, la tengo aquí. Que está en mi bolsita. Ay, con mi pindejada. Y funciona por medio de Bluetooth. Aquí. Aquí tengo Record. Esta es una aplicación que descargué. Que es una grabadora diferente a la que tiene el celular. Porque puedo modificar un poquito el audio. A diferencia del que ya trae el teléfono. Aquí tengo música. Que en realidad no tengo nada. Porque utilizo Spotify. Pero ahorita regresamos a eso. En utilidades. Tengo descargas. Scanner. Reloj. Grabadora. Las del teléfono. Grabadora de pantalla. Administrador de archivos. Las aplicaciones. Este es un control remoto para la tele. Me parece que trae los teléfonos de Xiaomi. Radio. Contactos. Lector de PDF. Este no me acuerdo que es. Ah, lo del internet. Sí. Otra aplicación de mi banco. Y este es para nivelar pues cosas. Por si quiero colgar un cuadrito o algo así. Veo que esté derecho. Tengo esta carpeta de compras. Que aquí tengo H&M, Didi Food, Urbanic, Cider y GoTrender. Aquí iría Shein. Pero la verdad es que lo ocupo demasiado. Entonces por eso está fuera. En la parte de finanzas tengo un conversor de moneda. La aplicación de PayPal. Total Play. Porque aquí pago el servicio de internet. Por alguna razón también tengo traductor y widget aquí mismo. Ojo, esta es la aplicación con la que pongo estas imágenes. Pero ahorita nos regresamos. En juegos tengo una ruleta, magical y solitario. La verdad es que no tengo mucho. Y por aquí tenemos Dibooom. Que esta es la aplicación para la bocina. Para agregarle imágenes con pixeles. Es en realidad toda una comunidad. La aplicación de Dibooom es como una red social aparte. Mira, aquí tengo la aplicación. Y pues ya aquí puedes buscar que si imágenes en particular, que si de Hello Kitty o Harry Styles. Este creo que es el único que encontré que me gustó. Y pues aquí agregas lo que quieras. Puedes crear tus imágenes, aquí tus pixeles y estas cosas. Así es, gracias a eso puedes agregar mensajes. Este, en los canales puedes poner las colecciones que tú quieras. Por ejemplo, tengo esta como de San Valentín, de Hello Kitty. Y también tengo este de la chica super poderosa. Pero eso lo puedes ver en un video en donde hice el unboxing. Y donde hablamos más a detalle en sí del Dibooom Dito, que es esta bocina. Ese está en el video de mi escritorio. Que en realidad ese escritorio me duró muy poco. Porque me cambié a esta oficina. Es todo un tema. Luego tengo esta aplicación de Smartwatch. Pues para mi Smartwatch. Esta carpeta de fotos. Tengo PixArt, Visco, Rare Vision. Este es para videos que se vean retro. Ahí puedes verte de una manera vintage. Esta aplicación creo que sí pagué por ella. Pero no es como lo hacen ahora con muchas aplicaciones. Que es una suscripción, una compra, una sola vez. Y me gusta mucho, la recomiendo. Es prácticamente como si fuera una videocámara de cassette de las de antes. Y con esta aplicación de hecho hice mi intro. Y antes la utilizaba más para mis videos. Estaría padre que la volviera a utilizar, ¿verdad? Pero bueno. En fin. Tenemos también Giphy. Que este es para buscar GIFs. Por ejemplo, si los GIFs en tu Instagram Story son muy limitados. Los copias aquí como si fueran texto. Y lo pegas también como texto en una Instagram Story. Y ya tienes GIFs más bonitos y específicos. Mira, por ejemplo, estos son algunos que utilicé últimamente. También tengo Tickdown. Este lo recomiendo muchísimo. Este es para descargar videos de TikTok sin la marca de agua. Chécate el dato. También tenemos Insta Highlights. Este es para crear estas imágenes chiquitas en tus highlights de Instagram. Estas meras de aquí. Y es muy, muy personalizable. Me encanta. También tenemos CapCut que es un editor para videos por aquí en el celular. Yo utilizo la mayoría del tiempo el editor de Final Cut de Mac. Pero, pues, de repente, por si tengo algunos clips que puedo evitarme todo el proceso de mandarlo a la computadora y de editar. Ahí, pues, ya lo hago aquí. También tengo B-Real. No tengo ni un amigo ahí porque, pues, no sé. Nunca lo he promocionado. Entonces, este, pues, la verdad no lo ocupo para nada. Pero, pues, si quieres puedes buscarme. Estoy igual que en todos lados. Me le saigo. Búscame en B-Real. A lo mejor, ya teniendo amigos, me animo a publicar. Y, por último, esta carpeta es de transporte. Tenemos Didi Uber y la aplicación del Metro y Metrobús porque andamos en la Ciudad de México. Y es muy importante saber ubicarse. Y eso es todo por la parte de... Ah, sí, es cierto. La parte de acá abajo tengo, pues, la aplicación del teléfono para hacer llamadas. Spotify lo ocupa muchísimo. Sígueme en Spotify. Estoy igual que en todas partes como Melissa Ego. Tengo varias listas de reproducción que a lo mejor te pueden gustar. A ver, vamos a ver qué tenemos. Esta de clásica pero moderna son de mis más escuchadas. Explico. Es música clásica, sí. Pero no sé si topes Bridgerton, este, que es música literal, que es moderna de estos tiempos. Tocada, pasada a lo que es música clásica. Entonces, me encanta. También tengo aquí, este, canciones de orgullo y prejuicio. También tengo esta que se llama Cute Mood, Café Paris, Amor Contemporáneo de Navidad. Sigo la lista oficial de Emily in Paris porque me encanta. Esta para cuando quiero andar creativa. Esta es de mis favoritas, Llorando una relación imaginaria. Esta es música que te hace llorar de pop de los 90's, 2000's. O Hollywood, también, pues, ves aquí que mis artistas favoritas. Michael Jackson, Selena. Y ya, varias, varias. Si quieres ver qué más hay, sígueme. Tengo aquí mi galería de fotos. ¿Qué podemos ver aquí? Selfies, fotos de mi perro, capturas de pantalla y fotos random. Yo creo que eso es lo que encuentras en la galería de todos. No creo ser especial. Ay, mira mi perrito. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Y, por último, cámara. Este teléfono tiene 400 cámaras. Y, pues, se puede tomar foto panorámica, muy cerca, muy lejos, etcétera, etcétera. Cosas, la verdad, que me explicaron cuando compré el teléfono, pero se me olvidaron. Y ahora sí, vamos a ver las fundas de mi teléfono. La colección que he logrado tener con el pasar del tiempo. A ver, aquí están todas. Y yo creo que, de hecho, puedes ver mejor las fundas en el video que hice de DIY de fundas. Porque, la verdad, ahí se ven mucho más bonitas. Con el uso ya se me hicieron feas. Y la mayoría ya no tienen su colgante. Porque por el uso, te repito, pues, terminaron cayéndose o rompiéndose también. Tengo esta, la cual tenía el colguije también. ¡Ay, aquí la tengo! De las chicas súper poderosas, pero, pues, se le cayó. Todo esto lo hice en ese video que te digo, eh, de DIY. También tengo esta funda de Starbucks. Esta de Toy Story, la cual está intacta porque no la he usado. Esta café, que estas son de mis fundas más utilizadas. Yo creo que se llega a apreciar eso. Por lo cual, puedes apreciar que ya no tiene la cadena de aquí. Tengo esta de aquí, la cual se ensucia muy fácil. Y no la utilizo tanto por lo mismo. Es por eso que todavía tiene, yo creo, esto de aquí. Para poder tomar el teléfono. ¡Ay! Creo que no lo he mencionado. Todas las he comprado o en Shopee o en AliExpress. También tengo esta de aquí, de conejito espacial. La cual también es de mis más utilizadas. De hecho, aquí puedes ver un rasguñito. Lo que sea que le puse aquí, ya ni siquiera me acuerdo que traía. Y esta la compré con esta, la cual ya está cambiado de color. Yo de las que más recomiendo son de este tipo de fundas que cubren la cámara. Por ejemplo, esta de acá, pues sí da miedo un poco utilizarlo. Porque no protege tanto en sí el celular. También tengo esta de rana, que es igual que como esta. Y que no protege muchísimo tu celular. Y lo puedes notar que no la he utilizado por el miedo. Porque tiene todavía esto y en sí no ha cambiado mucho de color. Como es transparente, si la ocupara mucho, ya se vería amarillenta. Aunque por guardada, sí se llega a apreciar un poquito que se quiere poner amarilla. Pero en fin, esta es una funda que yo pinté. La cual sinceramente yo creo que la eché a perder por lo que le puse al final. No se comportó el barniz que compré como me imaginaba que lo haría. Yo pensé que iba a ser como resina epóxica. Que son de dos pasos. Pero pues no, no funcionó tan bien. Por lo tanto, esta casi nunca la ocupo. Pero pues me gustó como quedó. Y todavía conserva el colgante que le agregué. Y por último, esta es de mis favoritas. Es una de silicón. Yo cuando tenía iPhone, compraba muchísimo de estas fundas. No sé si te acuerdas que Ariana Grande tenía una funda de oso de Rilakkuma. Yo la tenía y la amaba con todo mi ser. Y como puedes observar, también perdió su colgante. Además de que siento que necesito limpiarse. Y bueno, ¿qué te parece si escogemos una para poder cambiar de look a mi celular? Yo creo que voy a escoger esta porque no la he usado casi para nada. Y no precisamente tiene que ser de temática de Toy Story. Al ahorita cambiar el tema, podemos ocupar cualquiera de estas en color lila. Entonces yo creo que está bien mi decisión. Vamos a cambiar. Tomamos el teléfono. Ah, no conté que este teléfono es la versión negra. Creo que también había en blanco y en multicolor. Vamos a ponerle la funda y a cambiarle el look. Bueno, como te decía, los temas de Xiaomi hacen la mayoría del trabajo. A mí me encanta muchísimo. Y es como una comunidad, yo siento. Vamos a entrar a la aplicación del tema. Y sé que hay algunas otras marcas de celulares que también tienen esta modalidad. Es cuestión de que investigues en tu celular, que vayas a ver si hay una aplicación de temas o alguna opción que te dé tu celular para que entres a algo parecido a esto. En cuestión de Android. iPhone, pues la verdad, sí, yo no sé. Ya la verdad tiene muchísimo que no tengo iPhone. Y el inicio se ve así. Aquí hay unos temas mucho más completos que otros. Por ejemplo, este podemos ver qué es lo que nos ofrece. O como este que nos ofrece tipo gadgets en la parte del inicio de cuando el teléfono está bloqueado. Y también modifica los emojis. Pero en mi caso nunca los modifica. Ahorita te explico por qué. Y mis favoritos son estos, los que son dinámicos. Pero también aquí tienes la opción de buscarlo. Por ejemplo, yo voy a poner a ver si de casualidad hay de Toy Story. No, no hay. Lo que sí estoy segura es que hay de Hello Kitty. Y todo lo que tiene que ver. Ah, mira, por ejemplo aquí hay cinnamon roll. E igual que con Pinterest. Por ejemplo, si te metes en un tema, podrás ver abajo algunos que te puedan gustar. Que son parecidos. Pero bueno, el tema de la búsqueda queda mucho en ti. A ver qué es lo que más te gusta. Yo tengo esto ya previamente guardado y la verdad no tengo muchas ganas de que sea como tan kawaii en el momento. Tengo más ganas de que sea este estilo. Como más este del espacio o de aura o así. No sé. No sé si explicarme. Pero tengo aquí varios guardados. A ver, vamos a ver. Voy a utilizar este. Y le ponemos en aplicar. Y aquí tienes la opción de descargar antes de aplicar para que lo tengas guardado. Y pues en sí esto es lo que tenemos. Y si lo desbloqueas tenemos esto así. Se supone que también en el inicio se debería de cambiar un poco más. Pero solamente en mi caso se cambia el fondo de pantalla. ¿Por qué? Te voy a explicar. Si tienes el launcher, así se le llama, al inicio. Que viene por defecto, por defecto en tu celular. Seguramente los cambios van a ser más drásticos. Pero yo utilizo lo siguiente. Y aquí ya viene la parte como del tutorial para que sea tu celular más o menos muy parecido al mío. Yo descargo la aplicación Nova. Nova Launcher. Y el launcher es todo lo que estás viendo. El inicio. Porque yo sé que, por ejemplo, algunos celulares vienen con defecto con un buscador que no se puede quitar nunca de aquí de Google. Que es más, lo voy a poner para que veas más o menos de lo que hablo. Aquí si le cambio launcher por defecto al del sistema, vas a ver la diferencia. Este es el del sistema. Aquí vemos que sí cambia, por ejemplo, la apariencia de las aplicaciones. Cuando navego hacia la izquierda, veo que tengo como algo tipo la comunidad, videos populares, noticias, etc. Lo cual no me gusta. Entonces vamos a regresarnos. Y con la aplicación de Nova Launcher. ¿Qué diferencia? Cuando recién lo descargas, te da la opción de personalizar todo a tu gusto. También es por eso que me gusta mucho dejar mi teléfono con este launcher. En la selección de ajustes podrás, no sé, cambiar la cuadrícula. Yo la tengo de 6x4. La distribución de los íconos, si quieres que tenga margen. Cómo quieres que se abran las aplicaciones. La posición de la barra, si quieres que se vea una barra aquí abajo. El indicador de las páginas, el color. Y pues aquí podemos jugar mucho con la apariencia de nuestro celular. Y así es como explico esta parte del launcher. Ahora, las aplicaciones. Como puedes ver, yo tengo los íconos, los cuales nunca cambian. Porque yo descargué una aplicación de íconos. Son todos muy parecidos. Porque cuando, por ejemplo, tienes un tema y hay una aplicación en específico. Por ejemplo, estas de aquí. Esta, la grabadora, o Dibum, o el smartwatch. Los temas no tienen hechos los íconos. Entonces, se ve mucho la diferencia y no son pareciditos. Es por eso que yo descargué la siguiente aplicación. Delta. Es igual, esta se descarga en la Play Store. Y se instalan de la siguiente manera. Entramos a la aplicación. Vemos que está el inicio. Aquí le pones establecer Delta. Y la mayoría te tiene que aparecer como por default. Pero pues habrá algunos que no te gustan tanto. Por ejemplo, yo cambié, me acuerdo, el de YouTube. El de Pinterest, yo puse esa carita feliz. El de Mercado Libre y Mercado Pago, sí existían. Entonces, los dejé. También el de Gmail. El de Santander, creo que no me gustaba tanto. Entonces, por eso puse el del signo de pesos. Entonces, creo que este era de otro banco. El de Shopee tampoco era el que venía por default ni el de AliExpress. Y bueno, ya te expliqué que puedes cambiar todos los íconos y que también se puede uno por uno. Pero ¿cómo lo hago? Bueno. Ya he instalado tu launcher de Nova. Esa es la forma con la que te puedo explicar. No sé si tienes otro launcher, si decidiste quedarte en el que ya tienes. Pero al menos en este caso, picas la aplicación. Le das aquí en la opción de editar. Y aquí le puedes cambiar el nombre o también el icono. Nos vamos a Delta. Desgraciadamente no es tan fácil encontrar aplicaciones como si vas directamente a Delta. No sé por qué. Al menos hasta la fecha en que estoy grabando no hay otra opción de editar manualmente los íconos. Pero pues si te puedes tomar el tiempo de buscar uno por uno hasta que veas el ícono que te gusta para la aplicación que quieres editar. Por ejemplo, digamos que yo quiero utilizar este Sol y Carita Feliz. Le ponemos hecho y ya está guardado. Y no sé realmente cuál sea la razón. Sí, porque tengo configurado las aplicaciones de Delta. No se editen cuando pongo un tema diferente o si también sea por el launcher. Pero las aplicaciones siempre yo las tengo así como están. Y bueno, ya abarcamos eso. Lo de los temas, las aplicaciones y ahora las imágenes. Estas imágenes se pueden en algunos celulares poner sin necesidad de descargar una aplicación. Voy a borrar esta imagen para dar el ejemplo. Y digamos que acomodamos manualmente cuatro aplicaciones aquí, cuatro aplicaciones acá. Y ahora tenemos estos dos espacios y el de aquí abajo. Igual que tocamos unos segundos una aplicación para editarla. Lo vamos a hacer pero con la pantalla sola. Y aquí nos va a arrojar la opción de Widgets. Aquí por las aplicaciones que tenemos nos damos cuenta que hay varias opciones. En mi caso se puede gracias a la misma aplicación del teléfono de galería. Pero en el caso de que tú no puedas con tu celular, vamos a descargar la aplicación EOS Launcher. Esto nos da una imagen muy parecida a la que tienen los iPhone. Igual que Nova es un launcher, entonces cuando lo descargues no lo establezcas como tu launcher principal. Deja el de Nova. Y puedes borrar la aplicación de acceso directo de tu inicio de tu celular. Porque al final lo que nos importa es la opción de las imágenes. Te repito, del inicio vas a los widgets y encuentras EOS Launcher. Seleccionas la parte de la imagen y la arrastras donde quieres agregarla. Ahí te abrirá a tu galería. Seguramente a ti te pedirá permiso para que abra la aplicación la galería. Solamente le das a aceptar o permitir. Y buscas la imagen que quieras establecer. Yo lo que hago es que como la mayoría de mis imágenes las descargo de Pinterest, voy aquí a la opción de imágenes. Y voy a la carpeta de pines que te hace la aplicación de Pinterest en tu celular. Y aquí selecciono una imagen que haya descargado de Pinterest. Por ejemplo esta y le damos a aceptar. Y así se agrega imágenes a tu inicio. Por ejemplo esta imagen de arriba ahorita la regresé a como de la suelta solita en la aplicación. Entonces para que cambies el tamaño vas y la seleccionas y le pones en modificar tamaño. Y solamente expande esta imagen para que quede del tamaño que tú quieras. Y ya casi terminamos. Ahora vamos con los widgets de calendario y el de temperatura. Al menos del de calendario lo ocupo demasiado. Obviamente aquí tenemos también cuando bloqueamos la fecha. Pero pues a mí me funciona demasiado tener el calendario así amplio. El que viene con mi celular la verdad a mí no me gusta nada. Y además de que ocupa la mayoría de la pantalla. Entonces para esto como te lo puedes imaginar así es. Vamos a ocupar otro widget. Y vamos a descargar otra aplicación. Esta se llama widget 16. La descargas, le das todos los permisos necesarios. Y cuando vayas a los widgets la buscas directamente. Aquí vemos que a diferencia de las imágenes tenemos varios tamaños a elegir. Tenemos grande, mediano y pequeño. El del calendario es mediano. Ahora a diferencia de las otras aplicaciones si tenemos que tener muy a la mano la aplicación en sí. Vamos a abrir la aplicación de widget 16. Y aquí es en donde vamos a crear nuestros widgets. Los tenemos que crear antes de colocarlos en pantalla. Por ejemplo yo tengo este como el que viste en el inicio. Cuando tenía una temática de navidad lo tenía de este color. Pero bueno vamos a crear uno. Le damos en el más. Y aquí seleccionas tu tamaño. Vamos a ver por ejemplo los chicos cuáles son las opciones. Nos puede dar por ejemplo un reproductor de música. Ahora de esta forma. O de esta forma de reloj. La fecha. La fecha en pequeño también. También podemos ver fotos. Pero la verdad es que a mí no me gusta usar esta aplicación para el widget de fotos. Me gusta utilizar más la otra. Me parece más práctica. También podemos poner cualquier texto. El nivel de tu batería. Un contacto, compás, mapas, sociales, la lámpara. Y en el mediano. Igual te da varias opciones de música. El calendario con la hora. También fotos. A mí el que más me gusta es el de aquí. Y de aquí te desengloza más opciones todavía. Y aquí vemos más la parte de edición. Puedes cambiar la fuente. Yo por ejemplo voy a seleccionar esta. El fondo aquí pues puedes seleccionar varios colores ya establecidos. O también aquí en la dice choose. Puedes seleccionar tanto un color o una foto. A mí me gusta editarlo según mis gustos. Un poquito más transparente. Le ponemos ok. También puedes cambiar el color del texto. En este caso lo voy a cambiar para que sea un poquito diferente al que ya tengo. También puedes cambiar el borde. Y después le das ok. Y en guardar. Ya que hayas creado tus widgets a tu gusto. Te sales de la aplicación. Y lo vamos a colocar. Yendo a los widgets y buscando el de nuestra aplicación. Siendo el mismo tamaño del que queramos colocar. Vamos con la opción del mediano. Lo seleccionamos. Y no lo soltamos para moverlo en donde queremos que quede. Y solito te va a abrir a los widgets que ya hiciste. Vamos a seleccionar este que es el último que hicimos. Y como podemos ver este creo que no combina para nada los colores que escogimos. Eso lo puedes editar después con más calmita. Como ves lo suelta de un tamaño que no es igual a este que tengo aquí. Y para esto lo editamos de la misma manera que con los otros widgets de imagen. Le damos en modificar tamaño. Y arrastramos al tamaño que queramos. Y listo. Eso sería todo. Y creo que sería todo por la parte de editar. Depende mucho de ti como te dije. Ahorita solamente te estoy dando ejemplos. Pero te puede estar dando tanto lo que tú quieras. Estás editando y personalizando tu teléfono. Te recomiendo muchísimo que busques imágenes que te gusten. Frases en Pinterest. Hice dos tableros. No solamente uno en Pinterest. Uno es widgets. Para que pongas imágenes del tipo. Para que ilustren muy bonito tu inicio. Que decoren. Son un tipo de imagen como que muy específico. Que tengan un fondo grande. Pero pues todo depende del estilo que le quieras dar. Y por supuesto también tengo el de wallpapers. Por favor suscríbete. Te quiero mucho. Eso sería todo. Bye.